Hoy venimos al Ekyu Hien Park, un parque japonés privado, pero está muy bien conservado. Ahora venimos al templo de Koganji, vamos a entrar y vamos a ver. Música 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 No grabé llegada, no grabé nada porque no traíamos boletos, entonces lo que hicimos fue colarnos. Ahora sí, ya estamos adentro por el partido del tercer lugar. ¡Uhh! Me sudó. ¿Ya? ¡Vamos! 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 Gloop America. Tercer y último filtro de entrada. ¡Estamos adentro! Y aquí salen los equipos, estamos colgando trampas. Y aquí salen los equipos, estamos colgando trampas. I'm right here, please. ¡Vamos America! ¡Vamos! ¡Vamos America! ¡Que esta noche tenemos que ganar! ¡Parado! ¡Parado! ¡Bien chica! ¡Vamos! ¡Vamos America! ¡Que esta noche tenemos que ganar! ¡Vamos! 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 ¡Vamos America! ¡Que esta noche tenemos que ganar! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos America! Con la orquesta y con la banda Ya me voy para la norte Que allá se canta Con toda el alma Mi corazón Pintado, mi color Te quiere ver campeón Te sigue a donde vas La vuelta quiere dar cancha Oye, no mames Es que pendejo wey, que pendejo Porque tenemos que ganar Porque la hinchada va lenta Hasta el final América, yo te llevo en el corazón Ahí, ahí ¡Vamos! ¡Vamos! América, yo te llevo en el corazón Porque tenemos que ganar Porque la hinchada va lenta Hasta el final Yo sigo a todos lados Huya, huya No puede ser 2-0 No puede ser 2-0 Y todos los estilos De esa tensión es de la defensa Dale a la vida por un campeonato ¡Tanto una buena! ¡Gol! 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 ¡Aguilas, Aguilas, 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 Aguilas! ¡Pongan huevos! Los cremas, pongan huevos Los cremas pongan huevos Los cremas pongan huevos Tenemos que ver el primer tiempo ¡Aguilas! 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 ¡Bien! ¡Con huevos! ¡Venga, venga, venga! ¡Aguilas! 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 ¡Yo te llevo en el corazón! ¡América! ¡Yo te llevo en el corazón! ¡Porque tenemos que ganar! ¡Porque le echada va lenta! ¡Hasta el final! ¡Aguilas! 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 Yo loco intoxicado de pasión, de ser campeón, para los colores de mi amor, que grande son, los voces vidas de mitad de la nación, un crevasón. ¡Dale, Peralta! ¡Gol! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Vamos! ¡No acabamos, nos vamos a penales! ¡Venga Osvaldo! En la parte de la cabeza, él sabía. Nofiamos. ¡Gol! Madreا. ¡Madreta! Otra vez los putos penales. Bien, bien. ¡Vamos a hacer el campeón! ¡Vamos! 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 ¡Cofiantes! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gol! ¡Gol! Tuya, 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 tuya. ¡Venga! ¡Gol! Cuarto lugar. ¡Venga! ¡Venga! ¡Olé, olé, olé! ¡Olé, olé, olé! ¡Olé, olé, olé! ¡Jugando bien o jugando mal! ¡Oh, yo te quiero! ¡Olé, olé! ¡Jugando bien o jugando mal! ¡Mirlo al amor a mi equipo! ¡Pocos no entenderán la pasión que siente este tipo! ¡Pasión por los colores! ¡Candar en la tribuna! ¡Festejando anotaciones! ¡Jugando en la alambrada! ¡Los bombos y metales de la hinchada! ¡Lágrimas y sonrisas! Pasadas las apuestas, bien abiertas las cornizas, el sol pega de frente Natural es el feeling, con un solo tema ¡Olé, ole, ole, ole! ¡Mipón, ripón! ¡Olé, ole, ole, ole! ¡Mipón, ripón! ¡Olé, ole, ole, ole! ¡Mipón, ripón! Por segundo año el Mundial de Clubes fue impresionante Fue asombroso Y esto fue la aventura por Japón No se olviden de suscribir, compartir Y síganos viendo en más aventuras del crema soy Siguiendo la América por todos lados del mundo ¡Abur!